Muy buenas chavales, soy Caramelo y ya estamos en Rainbow Six Y hoy es sábado, sabadete, ¿sabes qué significa eso? Pues claro que sí compañeros, que hoy tenemos reaccionando a random moment, funny moment, lo que tú quieras, moment de la semana Antes de nada decir que buen fin de semana a todos Pero antes de empezar con el vídeo quiero deciros que, oye, si podéis echarle una manita a Vlad Jaramillo Que es, bueno, un compañero que conocí hace escaso un mes, ¿vale? Y me dijo, oye Caramelo, te importaría pasarte por mi canal, a ver si puedes tener un vistazo Y sinceramente, conocí su canal y me mola bastante, ¿por qué? Vamos a verlo, lo conocí justamente por este vídeo, ¿vale? Por el de maestro Y desde ese entonces le dije, tío, voy a promocionarte por asistir en el canal Quiero que crezcas más porque literalmente falta gente como tú en la comunidad, ¿vale? Gente que enseñe, gente que crezca oa que crece Rainbow Six Y tío, la verdad es que mola bastante, ¿por qué? Vais a ver porque se curran mucho los vídeos, tiene voz de comentarista Y además hace los vídeos muy elegantes, tío Los vídeos que suele hacer en este caso son de defender con un personaje en cada mapa En este caso yo lo conocí para este, el de la guía con maestro Y en 3, 2, 1, escuchamos su voz Bueno, vamos a empezar este episodio defendiendo en literas y cuarto de niños La primera cámara de maestro Escucha, escucha, escucha Desde el momento que lo vi dije, tío, hay buena calidad de imagen Hay buena calidad de audio, se escucha muy bien Además tiene esa voz así tan grave y tío Lo que enseña, lo enseña bien, ¿sabes? Que no es que sea, yo que sé, un plata enseñando cosas No, son cosas que ha visto a lo mejor en otros sitios y tal Pero ya están bien explicadas y sabes de lo que hablas, ¿vale? O sea, y eso la verdad es que creo que hace falta en esta comunidad, compañeros Así que ya sabéis, si queréis tener una manita Actualmente está subiendo guías de Rainbow Six Pero bueno, yo creo que si le decís Oye, y si haces partidas o oye, y si haces tal cosa de Rainbow Six o retos y tal Bueno, perfecto, supongo que lo hará Y nada, mi gente, que no sé, que creo que tiene bastante buen contenido Y que creo que merece la pena conocerlo La verdad, así que oye, si queréis echarle un vistacillo Pues os dejaré abajo en la descripción su canalcillo Y ahora sí que sí, mira, aquí me hizo un vídeo, ¿vale? Dice, ¿qué me dice Caramelo de mi canal? Me dice, gracias Caramelo Porque hablé de él en un directo y es que, tío Simplemente lo merece porque hace vídeos muy currados Y tío, creo que tiene potencial para estar en esta plataforma Y que sea alguien grande Así que, compañeros, espero que te vaya muy bien en YouTube Así que ahora sí que sí, vamos con los random momentos Let's go, Arcade, let's go ¿Vale? Reanima a un tío, reanima a otro Hostias, eh... What the fuck? ¿Qué ha hecho esa Valkyria? Se ha cargado a su compañero Madre mía, tú Con los terroristas, con los terroristas Y, por cierto Dice, no, él está disparando a las Claymore Está disparando a todas las Claymore Se las han cargado todas Al final mueren todas La verdad es que sí Ha merecido la pena estarse 40 minutos poniendo eso La verdad es que sí Toma ¡Ay, qué penita! Por cierto, lo que he dicho de Jaramillo En plan de... What the fuck? Ese era... ¿Qué coño iba a hacer el enemigo ahí? ¿Qué cojones? ¿Qué coño del demonio? ¡Oh! Al pozo Madre mía Lo he dicho A mí no importa ver canales de la gente Eso sí, si merecen la pena Un canal de alguien que lleva sin subir vídeos Durante 3-4 meses Vaya, parece que la han pegado, tío O sea, un canal... Que me viene un canal de alguien Que no se curra el canal para nada Que sube vídeos cada 3 meses Y que simplemente quiere hacerse famoso A costa de los demás Pues no, no me gusta, la verdad Sinceramente Bueno, esto lo digo yo Que estoy haciendo una recuperación de vídeos De alguien que no... No sé, que no conozco nada, ¿sabes? Pero es a lo que me refiero, ¿vale? Que el tío por lo menos se curra los vídeos ¿Sabes? De hecho de que no es un plata... ¿A ese he parecido? ¡Ah! ¿Se ha ido arriba? ¿Qué cojones? Eso que he dicho de que no es un plata Y tal y cual Es porque, tío Obviamente un plata no sabe Un jugador que esté en rango de plata ¿Vale? Y aunque ya has dicho Que los rangos no sirven para nada Pero, tío Alguien que está en plata No sabe realmente cómo va el juego Sin embargo Ahora mío Pues sí que sabe de qué va el juego O al menos eso aparenta en los vídeos, ¿sabes? Casi me refiero Que el tema del rango La verdad es que es una basura Literalmente Me parece una caca Porque... ¡Oh! ¡Lol! Como se ha girado así la escopeta, tú Yo sé que los rangos son un tanto random Cualquier persona puede estar en cualquier rango Literal, ¿vale? Sin merecerlo siquiera ¡Qué pasada! El efecto que le ha puesto, tío Como si fuera de Star Wars El arma láser ¡Uy! 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 ¿Qué recarga? ¿Por qué no recarga? Madre mía Si hubiera recargado Hubiera matado otra vez Con la escopeta Le he patado la mano, pelo Y se cargó el compañero pobrecito Así que eso No ofenderse Que si he dicho que Plan que no es un plata Me refería a eso, ¿vale? O sea que luego la gente entiende Lo que le da la gana Pero no, él... Creo que merece la pena La verdad Creo que merece bastante la pena No sé qué rango es realmente Porque he estado... What the fuck He estado un par de partidas jugando con él Y bueno La verdad es que Explica bien las cosas I like it La verdad Este le voy a perder El culo de fondo ¡Ahí va! Vale I don't know ¿Por qué disparo O lanzo O no sé qué Oh my god Oh my god Este viene Buah, pero tiene Cuatro tercios este, tío Que rabia de gente, ¿no? Es late ¿Era? ¿Slighter? ¡Lol! ¡Qué mala suerte! Quizá alguien dijo Que la suerte Era mejor que la skill O algo así creo que ha dicho Es que no me va a tipa leerlo ¡Lol! Lanzo una gran vez Se la carga, tío ¡Lol! Yo supongo que sería El típico que está... Yo sería el típico Jagger, ¿vale? What the fuck Soy el típico que Que están disparando Y digo, vale Este va a dejar de disparar ¡Wow! Pues sí Sí que... Madre mía A ver Esto no es suerte, ¿vale? Esto simplemente he disparado Sí que se te va a disparar de cadera ¡Iff! Joder Y se carga uno que está debajo ¿Pero qué me estás contando, loco? Pero esto es suerte de cojones, ¿eh? Esto sí que es suerte Sí que es un random momento Se carga uno, dos, tres, cuatro y cinco Está así, no sé cómo se llama en el boxeo Cuando empiezas a... Que no sé cómo se llama la verdad Bueno, realmente es que yo no hice boxeo También se hace en kickboxing Y tampoco hice kickboxing Siempre he sido de hacer Tekwondo Tuve nueve años creo que fue en Tekwondo Llegué hasta el negro O sea, perdón, hasta el marrón No me hice el negro Porque no tenía dinero Era bastante caro de... De hacer el examen Eran doscientos pavos, tío Y era muy caro en este momento ¿Qué me traeis, bro? ¡Climor! 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 ¿Qué? Se hubiera matado Porque había una Climor ahí ¿Qué? Más random que amo Si lo llegas a seguiriendo no lo haces Mira tú ahí tocando ahí el... El no por Iba a decir una cosa Pero no, el no por ¿Qué cojones hace? Rappel, 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 rappel Si lo ha cargado el compañero Cuando iba a saltar ¿Qué esperaba? Si tiene... Una mira delante No sé, en plan What the fuck Madre mía, qué malos Ya no solo por poner... Bait, dice Ya no solo por poner la mira ahí delante Sino por abrir la mira ¿Qué cojones? Me acuerdo cuando jugué con un amigo de PS4 Literalmente es en plan de No, es que estaba ahí parado Sin hacer nada En plan, tío Te has comido el mayor baito del mundo Eres malísimo Literal, eh En plan, digo Pero, pero Qué cabeza humana Cabe esa estrategia Que te va a funcionar No, es que estaba troneando No, es la verdad Está verdad ¿Qué le pasa? What the fuck? No he entendido lo que han hecho ahí, la verdad Supongo que eran todos amigos Pero bueno Oh, fuck Mira que lo está escuchando desde Parla, eh Desde Parla está escuchando eso Y nada con respecto al tema del vídeo y de promoción y tal No me importa promocionar a alguien Pero siempre y cuando merezca la pena ¡Hasta luego, amigo! ¡Hasta luego! ¿Sabes? Si alguien que no sube vídeos O sube vídeos para simplemente hacerse famoso Pues no, tío A mí me gusta la gente que se le ocurre Que quiera hacer Crecer la comunidad De ayudar No de simplemente Crecer en su beneficio, ¿sabes? Qué pena, tío Lo levanta y nada más No va a levantar, lo muere, tío Véngalo, véngalo, véngalo ¿Qué cojones? Todos en filas Pero vaya fraggers ¿Qué cojones? Sí, en plan, como gírate En plan, date la vuelta ¡Lol! Eso sí puede hacer No se vea eso En plan, cuando se te ha ponido la barricada Joder, un tiro ha matado, eh Lo tiene a su lado ¡Lol! ¿De cadera? No me jodas ¿En serio? ¡Lol! Vaya castaña, ¿no? ¿Eso es suerte o...? Joder, man Se va de tela ¡Hostias! La electrifica Ese bandit me gusta Ese bandit sabe lo que es ¿What the fuck? ¿Qué pasada, no? No sé Se ha matado ¿Dónde lo ha puesto? ¿El C4? ¿En la escalera abajo? ¿Pero dónde lo ha puesto? Ah, no lo vemos La verdad es que me molan bastante Los vídeos de Red Arcade Se los cura bastante Están muy guapos, tío Son clips bastante buenos A ver si No se le cae el palito, eh No sé cómo lo hace ¿A qué botón le da? Dice ¡Oh, Dios! Mira, el internet arriba ¡Paga el internet! ¡Primer aviso! ¡Paga el internet! Se da mal El tío dirá ¡Ay, qué falso! ¡Vaya mierda juego! ¡Paga el internet! Te he dicho, hombre Eso sí que era raro Eso sí que era raro de cojones Eso sí que es cierto Que era raro de cojones Se ha matado a Paco Porque justo ha salido Eh, míralo Lo sabía Toma ¿Vale? ¡Ay, lo va! No, no lo mata Lo mata ¡Lol! ¡Qué retraso! ¡Qué retraso de personas, tío! Vaya fraggers, tío O sea, lo ha tirado al suelo Y eso ya cuenta como Baja intencionada Entonces, si tú vuelves a matarlo ¡Qué bullying, tío! Así me gusta ¡Lol! ¡Cascan! Ahí sí El C4 No va a dejar ¡Ay, no lo deja! ¡Qué pena! ¡Buah! Esto es antiguo de cojones, eh Esto es el antiguo mapa Madre mía Rx Arcade Actualiza los clics, eh Madre mía Oh Le va a explotar la cara Estos clics no son nuevos, tío Me refiero Son bastante antiguos Le va a explotar la cara Venga, se venden ¡Bolo! Tía Me ha recordado el capítulo de los Simpsons En el que Homer o Homero ¿Vale? Como quieras llamarlo Quiere vender O quiere publicitar su La bolera Donde está el puesto En plan de ¡Bolos! ¡Bolos! ¡Ven a jugar los chicos bolos! ¡Y se vengan con las copetas! ¡Pum! ¡Pum! ¿What the fuck? ¿Cojones, tío? La ha rebotado en la pared Y se la ha metido por la dronera ¿A que sí? Sí ¡Ay! Como si le hubiera venido Y te vas a caer Sí Y en fin, chavales Ya que estamos con las promociones Os trajo por aquí Mi canal secundario Donde estoy subiendo ahora La serie de Minecraft ¿Vale? Desde hemos comenzado la aventura Encontramos gigantes La verdad es que me encontró Hace dos gigantes Muy chula Y entramos en el templo Del dios Margarito Una locura de templo La verdad es que es muy guapo Y con muchísimas trampas Y me cagué de risa en ese episodio Así que nada, mi gente Un placer Espero que os haya gustado muchísimo Este videito Y en fin, chavales Un placer Nos vemos en el siguiente vídeo ¡Adiós! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!